Desde los primeros días de la pandemia, el doctor Ilan Chapiro comunicó a través de redes sociales y de conferencias con organizaciones comunitarias información sobre qué era el coronavirus, síntomas de la enfermedad, mitos y realidades. Y sobre todo, ayudó a combatir información falsa que se distribuía a través de las redes sociales. En los últimos meses ha hecho un especial esfuerzo por eliminar la falsa información en torno a las vacunas, las características de las diferentes cepas del virus que han aparecido y ha hecho reiterados llamados para que la gente mantenga las medidas de seguridad y se vacune. Con la experiencia de haber vivido la pandemia de H1N1 del 2009 en Chicago, desde los primeros momentos entendió la importancia de orientar a la comunidad, especialmente a la más vulnerable. En estos 18 meses vi partes del mundo que nunca pensaba que lo iba a ver en mi experiencia. Vi la separación de ideas, la falta de comunicación entre grupos, el miedo que se ha generado, pero por otro lado, vi muchos milagros. Y no tanto los milagros médicos, pero vi mucha gente que no tenía absolutamente nada que dar, que hacía llamadas de teléfono para ver cómo estaban sus familiares, gente que regalaba hasta un taco, gente que juntó dinerito para poder agarrar y dar protección médica a la gente que estaba en la primera línea. Entonces, dentro de toda esta oscuridad, veo muchas lucecitas que están ahí. Veo por primera vez que en nuestra comunidad hispana se está notando la importancia que juega en este país. El doctor Ilan Chapiro tiene una extensa red de seguidores en las redes sociales que han confiado en su experiencia y conocimientos en estos difíciles tiempos de la pandemia.